Bueno, pues estamos de regreso en Fórmula Espectacular, con la sorpresa siempre gratísima de recibir a Lorena Herrera. ¡Bravo, mi Lore! Gracias por venirme aquí, que ya me siento como parte de la casa. Eres parte de nuestra casa. Muchas gracias siempre por darme este espacio. ¿Qué noticias nos traes, Lore? Pues mira, presenté mi sencillo la semana pasada, Cardio, que ya está en plataformas digitales, muy bien. Estuvo los primeros días ahí en segundo lugar de descargas. Entonces, muy contenta. Ayer, no, antier, el lunes, presentamos el video de Cardio en mi canal de YouTube, Lorena Herrera Oficial. Y ahí está, los invito a que se metan, que lo vean, que den sus comentarios. Hay muy buenos comentarios. Tú que eres bien chismoso, ¿verdad, Gabor? Ay, yo con esa, ayer hice ejercicio, déjame decirte. ¿Sí? Corrí seis kilómetros, me encanta. ¿Y mira cómo amaneció? ¿Cómo viste a las pieles? Las pieles del video. Cuerpazo de los Siris Masterchef, sale ahí con la Lore. ¿Son amigos o de por dónde viene la relación conocida? La chicuela me lo recomendó en redes. Ok. ¿Qué hizo la chicuela? Es que estaría excelente que estuviera Osiris y yo no lo conocía. Ok. Y vi la foto. Bueno. Y luego vi que lo apoyaban mucho ahí en Twitter y todo eso. Y hice una convocatoria de que quién querían que fuera el próximo que saliera en mi video. Y apoyaron mucho al chef Osiris, le llamé, súper lindo, divino, ¿no sabes? Ajá. Y entonces lo invité. ¿Sí? No, yo no sé de su vida sexual, no sé tú, porque eres muy chismosa. Este, ¿qué nos importa? Está divino, está espectacular. Está muy guapo, ¿eh? Y se ve muy hombre, así que yo creo que les gustan las mujeres y les gustan los hombres también. ¿No? Porque sí se ve muy, muy hombre. Pero además súper acertado porque ahorita está como muy popular por Masterchef, ¿no? Porque está participando. No, ¿no sabes qué linda persona? Y sí tiene un cuerpazo, así que vean, métanse a mi video YouTube, Lorena Herrera Oficial, y vean a mi querido Osiris, el chef. También sale Raúl Coronado, que fue villano conmigo en la novela de Un Poquito Tuyo. Ajá. Y los dos éramos los villanos de la novela. Y tu manager, sale tu manager. ¿Tú crees? El Gilmar Bregman sale ahí con su cara de galán de quinta. Lo vi torso desnudo y dije, ¡ah! Está delicioso. Hay que invitarlo. Y aparte es muy lindo. Es un amor, la verdad que sí. Ya me ha contado que lo negreás mucho, Lorena. Es cierto, para nada, sí, lo consiento muchísimo. Y sale una chica que tenía que estar en mi video, porque además es mi amiga y la adoro, Liz Vega, que bueno, más fit, no puede haber alguien en el medio si no es Liz Vega. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Está muy, muy fit de cuerpo y todo, entonces la invité, me hizo el favor de estar ahí saltando la cuerda en tacones, porque la Liz es súper deportista, ¿eh? La ves saltando la cuerda, pero como una profesional, da vueltas y giros y todo en tacones. Ajá. Maravillosa. Entonces también me hizo el favor de estar en el video. Oye, Lore, cada vez que tú... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Lore, cada vez que haces un video o un nuevo tema musical, siempre lo destinas para alguna fundación. En esta ocasión, ¿qué fundación vas a apoyar? No. La fundación Lorena. Sí, para mi cuenta de banco, para hacer otro sencillo. No, fíjate que no quiero quedar mal ni nada, no me gusta prometer algo que no he cumplido el sencillo pasado, el de Soy la Más, no he tenido el tiempo porque estábamos con la promoción de Soy la Más y me fui a hacer la novela, terminé la novela, me fui de vacaciones porque estaba muerta y de las vacaciones me fui al reality, del reality salí y empecé con la promoción de esta. Entonces, todavía no he hecho la donación de Soy la Más como estoy patrocinando aquí de que voy a donar este, entonces no, la tengo que hacer y pues lo hago aquí, digo obviamente pues no lo he hecho, entonces tengo que hacer esa donación de Soy la Más y este pues por lo pronto mejor no digo nada. No, pues así como no vas a hacer ejercicio, Lorena, lo estoy viendo el video. ¿Qué tal? Sí, pues te ayuda uno. Y te pones la canción, y te mueve el volumen y te prende para darle fuerte al cardio. Sí, pero él no está ayudándome a levantar la pierna. ¿Eh? No me ayudan a levantar la pierna como te ayudan a ti. Llámale a Raúl Coronado. O sea, me ayudan a levantar así la pierna como lo veis. Claro. Y Osiris, de hecho, es instructor también, aparte de chef, entonces da varias clases de función. Come chocolates, mi Lore, estás en tu casa, todos aquí sabemos. Aquí tenemos más chocolates. La gente sabe que no. Es miércoles de chocolates. Miércoles de chocolates. Oye, ¿y no se pone celoso tu marido? Porque eran tres guapos guapísimos ahí junto a ti, además todos desnudos, encuerados. Flor, pero son casi todas hermanas de luz, entonces. No importa. No, Raúl Coronado, no. No. Es hermano de luz. No, él sí es. No, para nada. Y no es cierto. Osiris, ¿a dónde sacas qué es? Sí, él vino aquí. ¿Ah, sí? Es que se ve tan, verdad, es que hay unos que hasta, las que conocemos también a los gays, como que digo, ay no, los siento muy hombres. Es de Durango, de hecho, por eso es macho alfa activo. Ah, ¿sabes qué es activo también? Va, Gabriel, de vida. Come chocolates, Gabriel, mejor no. No, pero padre, fue un video con un concepto como retro, como ochentas, noventas, la iluminación, los efectitos. Está padrísimo. Un poco el vestuario medio retro, ¿no? ¿Y quién te produce? ¿Tú produces todo? ¿Tú pagas todo, Lorena? Sí, la que paga todo soy yo. Nunca he tenido un manager, no soy tampoco de las que ando moviéndome para que me invierten en mis videos, soy medio, yo invierto mi dinero en todas mis cosas, tanto la música, los videos y todo, ¿no? Está muy padre, Lorena. A veces cuando te critican y te quieren comparar con estrellas, como decir, Talía y todo, dices, a ver, vamos por partes, ¿no? Claro, claro. Estas son estrellas que tienen toda una infraestructura atrás, porque tienen una gran disquera, ¿no? Mucho dinero que las apoyo y obviamente que pueden hacer unos videos espectaculares y todo es espectacular. Entonces, uno con su dinero trata de hacer, dentro de la medida de lo posible, lo mejor que uno puede para darle a su público, pues lo mejor que uno puede, pero eso de las comparaciones no es nada correcto. Nunca te compare con nadie, cada quien es único, ¿no? Sí, en su propia circunstancia. Oye, Lore, te decía que luego te piratean tus ideas. La última vez que viniste, Lore, te comentó algo de Gloria Trevi y tenía toda la razón, si hay frases ahí tuyas en su nuevo, pues, playlist, pues sí, ¿no? Que si perra, que si no sé qué y que si no sé cuál. Yo dije, pero esto es muy Lorena Herrera. Es lo que te caracteriza. Levanta la mano y quéjate, Lorena. ¡Ah! ¡Cobra legalías! Pues mira, a final de cuentas, muchas son frases que utiliza la comunidad, ¿no? O sea, eso de rostro pelazo. Me lo decían luego, ¿no? Que la que te maquilla, la que te peina, que son gays y te... ¡Ay, no! Te voy a dejar divina a ti en rostro pelazo y cuerpazo. ¡Ándale este! Ya nosotros le agregamos la actitud, ¿verdad? Pero es frasesitas, ¿no? Yo en perra, o sea, que yo inventé en perra. Mike Navarro, que me escribe los temas, inventó eso de que yo llego y en perra, pues no. Lo dice la comunidad. Sí. Nada más nosotros lo metemos en las canciones y sí, fuimos los primeros que empezamos con eso, eso sí. Oye, Lorena. Pero las frases ya estaban. Muchas otras han ido atrás de ti, justamente en ese mercado, hoy en día, ¿no? Hay varias que como que están tratando de robarte ese mercado. Vanessa Claudio, ya le va a entrar también. Exacto. Pues sí, está, está muy bien. Pero yo creo que para todos, y además, pero yo creo que cuando ya tienes un lugar, y Lorena, pues lo tiene como muy, como que yo siento que debe ser para la comunidad como muy especial porque siempre fuiste la primera y siempre cercana. Las demás llegan, y claro, también las van a querer y las van a recibir con mucho cariño. Pero evidentemente, quien pega primero, pega dos veces. Sí, además cada quien tiene pues un estilo muy único y muy particular, ¿no? De ser, de hablar, de sentir de lo que cantas y de todo. Oye, güera, yo me enteré de un chisme porque leí en Twitter, no, no es chisme. Oye, tu marido puso en Twitter que estaba enojado con el reality de Televisa, ¿qué pasó? Ya, si no vine aquí hasta también, nada. No, cuando veniste es porque te ibas. Ah, no, apenas sí, claro, apenas te ibas y aquí te ibas. Claro, pero ese chisme ya lo dijimos en todos lados, claro. Al día siguiente que salí de Inseparables fui al programa Hoy y fui a varios programas a decir pues lo inconforme que estaba porque el reality había editado, ¿no? La parte del por qué yo me había molestado. Pero ya lo aclaré en su momento y ahí está en mis redes aclarado perfectamente todo el punto, ¿no? Que fue un rollo pues de que ellos editaron las cosas a su conveniencia, ¿no? Pero ¿por qué no te gustó? Y obviamente que no nos gustó, a quien le va a gustar, que editen y que te dejen como que te molestaste por algo que no es. Si te van a sacar que te molestaste por algo, que digan el por qué. Que me molesté porque ellos me provocaron y porque hicieron ciertas cosas que no deben de hacer con ninguna persona, ¿no? Y entonces ellos como tienen todo el material visual de que te graban, pueden editarte como quieren. Es como yo estoy aquí contigo y todo lo que estoy hablando sale tal cual yo lo digo. Pero si tú me grabas una entrevista y tú te la llevas y la sacas dentro de una semana, tú la puedes editar. A ponerme en linda, en bien o a hacerme quedar mal. ¿Te acuerdas que vinieron los muchachos aquí a la pareja que vino? De los primeros que salieron. Y ellos nos contaron. Pablo y Daniela, yo creo. Pablo, sí, ellos nos contaron. Sí creo que nos habían contado ellos. Lo que había pasado es que eso no le pasó a Lorena, nosotros ya después lo vimos. Y las cosas estuvieron diferentes. Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo que ellos lo contaron acá. Sí, me pusieron ahí como que yo me había... Es que es un rollo y la gente que no ha visto el reality, pues dar toda esta explicación van a decir que es flojera porque no le estoy entendiendo nada a Lorena Herrera de lo que está hablando. Los que sí ven el reality, pues sí. Era un reality y a la pareja que los compañeros le querían dar la cabañita que era el peor lugar porque no tenías baño, no tenías donde tener nada, te tocaba la cabañita. A mí me tocó como tres ciclos lamentada cabañita. O sea, el chiste es que a mí no me sacó el público ni los compañeros, sino me expulsó la producción porque supuestamente yo cometí un acto de violencia contra un camarógrafo, lo cual no fue cierto. Entonces, pero bueno, a quien te digo vea el reality y le interesa el punto, ahí está en mis redes, ahí está el video. Pero tú no le pegaste a ningún camarógrafo. Yo no le pegué a ningún camarógrafo, yo le pegué a la cámara, ahí está el video. Tampoco voy a decir que no, que soy una santa paloma, ¿no? Lo que es, es, le pegué a la cámara porque estaba muy molesta, porque la producción sacó mis cosas, mis calzones, todas tus cosas íntimas de mujer, las sacaron y las dejaron allí en un pasillo tiradas. Y me parece una falta de respeto, una invasión a mi intimidad porque me pudieron haber dicho, Lorena, necesitas sacar tus cosas de ese baño porque ese cuarto se va a cerrar. Sino como que si yo fuera, ¿qué? Sacan mis cosas, ¿a poco no te hubiera molestado a cualquier mujer? Déjame hacer la pausa comercial y aprovechen y manden sus preguntas porque luego tienen muchas dudas al respecto. Regresamos. Estamos de regreso, Lorena Herrera, con nosotros. Es que es actuado para que vean que se pueden hacer las cosas bien. Exacto, exacto. Se pueden hacer las cosas bien. Oye, ¿y entonces ya no te quedaron ganas de más reality o sí le vas a decir que sí de pronto a un reality de cocina si te invitan? Ay, eso sí, no, es que la verdad sí, me encanta, un reality de cocina me fascinaría, pero creo que ya advirtieron que no va a haber reality de cocina de famosos, no. ¿Por qué? Que porque les sale más barato llevar a desconocidos a que pagarles a los famosos y les da el mismo rating, entonces ¿para qué invierten tanto? Y yo, ok, me quedaré con las ganas. No, yo sé que sí, bueno. Sí va a haber, el año que viene. Ojalá. Hasta donde yo sé, el año que viene. Mira que tú eres muy amiga de los efectivos. Es como, es como un cambio de, o sea, como un cambio de contrato o algo así tenía que ver y entonces el año que viene sí lo tienen pensado. Pues han pegado muy bien todo, yo considero que uno aquí en México con famosos estaría padrísimo. Pero bien hecho. Yo fui a uno, hice uno en Telemundo hace como qué, como cuatro años, Top Chef, me fue muy bien. Cuando me llamaron, ay, yo estaba fascinada, o sea, ha sido las propuestas de que me hacen una propuesta y con la que más me he emocionado. Ya tenía casi listas mis maletas y todavía no habíamos hablado de dinero. ¿Qué ganó ahorita de la rosa? No, ganó un chico, ganó un argentino. Fue la segunda temporada. ¿Y no estaba dificilísimo, Lorena? ¿Qué te ponían a cocinar o qué? Ahí estaba padrísimo porque además te ponían unos retos increíbles, haz de cuenta. Hagan equipos, se hacían pontudos equipos y de repente son los 15 años de Juanita y los 15 años de Rosita. Y entonces el equipo azul le iba a hacer los 15 años a Juanita y el equipo tal a los otros 15 años. Y eran 15 años de verdad en un salón de fiestas con la familia de la quinceañera, con la otra familia de la otra quinceañera. Y entonces estaban ahí los jueces que eran chefs reconocidos a nivel mundial y todo eso. Y ellos probaban los platillos de cada equipo y decidían qué equipo ganaba. Pero era armar toda una fiesta de verdad. Desde la sopa, la ensalada, el plato fuerte, el pastel. Un reto que me fascinó, haz de cuenta que nos daban, les damos 30 pesos al equipo y tienen que organizar una cena para dos parejas. Y la que esté la cena mejor servida es el equipo que gana. Y entonces pues con 30 pesos tú tenías que armar sopa, el platillo fuerte, el postre. Ah, y luego tienen dos horas para ir a comprar toda la comida y a hacer la comida y servirla. Y córrele al súper y todo con tiempo real. Entonces estaba muy padre. Cuando te gusta la cocina también. Sí, yo creo que de los realities he hecho tres. Ese es el que más he disfrutado. Si me hicieras a comer, ¿qué sería tu platillo fuerte? Así que impactarías a la gente. Ay, pues no sé, para impactar. ¿Qué te sale rico? ¿Qué te sale rico? No, mira, a mí honestamente me gusta la comida muy sana, muy saludable, muy limpia, no me gusta la comida tan elaborada, horneada y todo eso. Me gustan mucho los ceviches y me gusta la comida así como muchos vegetales, con tofu, cosas como muy sanas. Más frescas, ¿no? Pero pues eso no le voy a hacer a una persona que no acostumbra tanto eso. No, porque a mí me gusta la carne. ¿Pero cuál es su especialidad? ¿Qué te sale? No, no, en carnes ahí perdería. De hecho, por eso perdí en ese reality. Hubo una cosa que nos tocó hacer carne y dije yo, ¿perdónde? ¿Cómo? ¿Cómo se hace la carne? Yo no como carne, nunca llevo carne a mi casa y yo no sabía que la carne se tenía que sellar. Pero estuvo padre porque ahí aprendí, el que ganó era un argentino que lo único que sabía hacer era carne, como todo buen argentino. O sea, ¿no comes carne, Lorena? No, roja no, ni puerco, no. Humana sí. Humana, vamos a ver. De repente. Ahora, te voy a decir que ese reality por eso, yo cuando les platico del Masterchef, el de España, por ejemplo, más o menos es como el de Telemundo. Porque ahí además, para, ellos toman clases, ellos dejan de ver la, porque ellos les están dando clases en el Instituto Masterchef para lo que, ¿qué elementos van a utilizar? O sea, cuando ellos llegan y de repente les sacan un pulpo vivo, es porque ellos ya saben cómo tienen que preparar, aunque nunca lo hayan hecho. ¿A ti te daban clases? No, no, allá los preparan y cómo tienen que preparar el pulpo, cómo utilizan las cosas, o sea, ellos no van a lo tarugo nomás, de unas cosas porque van estrellas Michelin de dos, tres, cuatro, cinco estrellas Michelin. Y tienen que imitar los platillos, pero entonces ellos los preparan, por ejemplo, cada uno tiene un equipo, tiene un grupo y los va preparando a lo que tienen que usar, cómo utilizar los utensilios, cómo utilizar cada verdura, cada cosa. Después de eso, lo que dice Lorena, hacen los dos equipos para la prueba en exteriores y de repente se van, andan por toda España y de repente, por ejemplo, un día se los llevaron, no me acuerdo a dónde, entonces le sacan un atún, o sea, del tamaño de la mesa. Híjole, quítale la piel, quítale espinas, todo. Y entonces están así, le dicen, bueno, entonces el experto ahí, el chef, cuatro estrellas, le dicen, bueno, esto se parte así, cómo partirlo, cómo abrirlo, ya lo vieron, pues ahora van y lo preparan. Entonces se abren los dos, aquí está más fácil, porque te enseñan, porque si tú no sabes preparar un pulpo, igual te va a quedar espantosamente tieso. Claro, duro. Exacto. Pues que te enseñen antes. Te enseñan todo. Vas a hacer una carne, bueno, pues saben, aparte sería su agitazo. Y sacan al pueblo, y además sacan al pueblo, y si tenemos aquí, por ejemplo, un día invitar puros chefs. Y esta vez vamos a invitar a personas de tal fundación. Y esta vez de la Universidad Doral. Yo creo que el público es el que más te quiere ver en ese tipo de programas. Desde Big Brother nos acordamos de ti, de tu gusto por la ciudad. Así, claro. Ay, cambió tu imagen. Cambió tu imagen. ¿Te acuerdas de tus gafas, Lorena? Sí, sí. Que desde ese día empezaron a ser muchos clones, justamente porque los pusiste de moda, que eran casi, te taparon toda la cara. Sí, toda la cara. Sí, hace ya, el resto, fue hace, ¿qué? Casi 20 años, ¿no? Y era, sin maquillar. Ay, cántanola. Sin maquillaje. Era lo único que cantaba. ¿Por qué? Mi personaje. Esa la cantaba quién sabe quién. Pero yo decía, sin maquillaje. Sin tener que ser buenos y malos. ¡Va! ¡Cántenle, pues! No, no, no. Solamente vivir. Vente, Gilman. Eso es lo que sé. Algo así, ¿no? Sí. De tu esencia. Tú eras un bebé, tú ni veías eso. No, pero yo lo veía. ¿Tú lo veías? Sí, claro. Claro. ¿Y por qué lo veías si eras un niño? Mi mamá me regañaba. Ay, ¿qué niño va a ser? Ya tenía de edad. Ya el otro día siempre. El otro día que vino José Manuel Figueroa le dije, José Manuel, tengo que confesarte algo que yo estoy traumada porque aún me acuerdo cuando tapabas la cámara con la sábana y Ninel gritaba. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? No, sí pasaba eso. Sí pasó. Ay, no. El nuestro, la verdad, sí fue como más familiar y fresa. Yo estuve en el primero, en el que ganó Galilea Montijo, que estuvo Facundo, Arad de la Torre. Ahí no pasó cosas así. Súper exitoso. Eso de hacer el amor con alguien. Ese fue el más exitoso. Y a mí, yo me acuerdo que cambió mucho tu imagen, de ser así la sensual y sexy y todo. No es que haya cambiado, es que me conocieron, porque antes pues no te conocen realmente como eres porque nunca has estado en reality, entonces te conocen en relación a lo que dice la prensa de ti, a la imagen de cómo te editan en las entrevistas, y a cómo es inducida la entrevista por lo que te pregunta el periodista. Claro, eso sí. Entonces no te pueden conocer. Te conocen mucho por los realities. A mí, por eso me gustan mucho los realities. ¿Qué otro te gustaría hacer, además de Masterchef? ¿O te han invitado a alguno? Sí, me han invitado a todos los realities estos extremos. Cuatro elementos, hexatlón, ¿cómo se llaman estos? Todos. La isla. La isla. Todos. Pero ya desde que me llaman. Ya hasta la voz senior te van a llamar. No existo yo en esas cosas en lo más mínimo. A la voz no te gustaría entrar si hiciera una edición VIP. ¿A cuál? A la voz si hiciera una edición VIP. No, tampoco, no. No, es que además, Lorena, o sea, sí se ve que es, yo creo que como te ven que estás en el ejercicio y eres muy deportista, bueno, no sé si deportista, pero sí ejercitas mucho tu cuerpo, decir, ah, no, tú sí ya puedes. Hago ejercicio, pero yo no soy nada extrema, cero. Y eso fue una de las cosas también que dije aquí con Inseparables, porque la gente siempre hizo comentarios muy lindos de mí, pero alguno que otro decía, bueno, si tienes miedo a las alturas, si tienes miedo a esto otro, ¿para qué entraste a ese reality? A ver, vamos por partes. A mí nunca me dijeron que era un reality donde iba a haber retos de alturas, retos de cosas así. Yo les dije desde el inicio. No me gustan esos retos. Yo voy, pero yo no soy extrema. No, 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 son puros retos de pareja, de qué tanto se conocen las parejas y son retos como para enaltecer el amor. Ah, yo dije, yo conozco muy bien a mi marido, llevamos 15 años juntos, venga, voy a ganar. Yo me imaginé otro tipo de retos, pero a la mera hora salieron muchos retos como medio extremos, donde había alturas, yo tengo miedo a las alturas, cosas en el agua, también tengo miedo al agua, entonces, bueno. Sí, como que dabas otra imagen, ¿no? Yo a ese tipo de realities no le entro, no, no, no sirvo para eso, pero realities como tipo Big Brother de convivencia me pueden gustar. Muy bien. De cocina también. Y de esa que te invite, que hagan un Masterchef. Oye, y vacaciones no, ¿verdad? En este verano, nada de vacaciones. Ay, me fui dos meses de vacaciones. ¿A dónde te fui? Pues me fui a la Riviera Maya cuando terminé la novela y luego me ligué con el reality. Sí, entonces ya me aventé unas buenas vacaciones, ahorita es tiempo de trabajar un poquito y ya cuando empiece un poquito el frío retomamos la vacación. Allí hay una edad que hay que descansar más que trabajar. Ah, sí, ahí hay una edad, ve la nada más así, ya como Instagram. No, 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 ya trabajé 30 años ya. Oye, ¿y hay proyectos de series o algo para cerrar el año? Hay proyectos de teatro por ahí que todavía no he tomado la decisión, pero hay algo interesante y pues ahorita con el sencillo, con la promoción, el viernes estamos en Cabaretito Fusión, aquí en la Zona Rosa, el sábado 20 estamos en una pool party en Querétaro, en la finca Tres Juanes y ahí andamos con mi showcito cantando por todos lados. Que te va muy bien. Sí, que se metan a mis redes, Lorena, lorehbchica.com es el mail para contrataciones también. Ahí está, ahora sí estamos listos con la música, despedimos esta entrevista justamente con Cardio, pónganla en sus celulares para que hagan ejercicio y se acuerden que si quieren estar como Lorena Herrera. Hágan eso, domiten todos los días. No coman carne roja ni puerco, sino puras cosas frescas y saludables. Exacto, mi vida, exacto. Muchas gracias, siempre gracias. Muchas gracias, encantado, bravo. Bueno, ya estamos de regreso, hashtag abriendo la conversación. Dice Alfonso Amayas, espero Floro le quite el trabajo a La Josa. No, bueno, lejos estoy de cantar como La Josa. Pero pues sí me muero por oírla cantar porque además entiendo que es la versión original que es un concierto, un concierto de rock. Y imagínate a Yaira, a La Josa, a Beto Cuevas, a Enrique Guzmán. Muy padre. Entonces, está padre. Que hoy irá Cristian de la Fuente, dice Karen. Bueno, yo creo que van a ir muchas estrellas. Ven, Cristian de la Fuente. Ah, qué guapo es eso, hombre. Qué guapo. No sé, lo que haga lo ha de hacer bien. Nada más con que esté. Con que esté ya está, ya. Con que se aparezca. A ver si no va de la mano de su amiga Andrea Legarreta. Porque ahora es que son muy amiguis. No sé si sean amigos. Cristian y de la Fuente y Andrea, claro que son muy amiguis. No, pues irá con su esposa. Pero en amiguis, en plan de amiguis. No sé, a mí la verdad. Yo también voy de amiguis de la mano. La verdad con quien vaya me da exactamente lo mismo. Pero verlo ya. Si viene a que lo veamos, pues ya con escumplio. Oigan, fíjense que en la alfombra del exorcista. Porque yo digo el exorcismo. El exorcista. El exorcista. Exacto. Llegó Marcos Valdés que fue de las figuras, digamos, más puntuales. Eso sí, en esta alfombra un poco fuera de control. Y a quién le opina sobre este trascendido. Si es Verónica o no es Verónica la mujer con la que Yolanda Andrade se casó. Verónica Castro. Porque ya ves que en los tabloides y en varias cuentas de redes sociales aseguran que la Vero fue la afortunada. Yo les digo de muy buena fuente que no, que no, que no. Como dice la canción de Juan Gabriel. Pero ella no puso una, puso, ¿no? Tú lo comentaste, Flor, ¿con qué se había casado? Con la novia esta que tenía. Ella se casó con Melisa Galindo. Pero los tabloides. Muchos, muchos portales de internet también han argumentado de que ahí hubo pasión. Y que como hubo pasión, ella fue la afortunada según estas redes sociales. Y aquí Marcos, pues como hermano de Cristian, quien es hijo de Verónica Castro, opino al respecto. Escuchemos. No, no me digas que me vas a preguntar lo mismo. No, de lo que están diciendo que supuestamente Vero Castro se había casado con Yolanda Andrade. Y su tal de estar el rumor y todo. No, no, Yolanda, perdón, Vero Castro está casada con el loco Valdés. No, no es cierto. No, no es cierto. No, bueno, no, no. No creo. Pero nunca dudó de su preferencia sexual, usted dijo. No, pero ¿cómo crees? Verónica Castro ha sido una mujer que siempre, mira, anduvo con mi papá, anduvo con Omar Fierro, anduvo con, creo que con Carlos Reynoso. Entonces, yo no me atrevería a decir nada. Al contrario, que es una mujer preciosa, con un talento enorme y muy simpática y muy agradable. ¿Cómo es toda su trayectoria que le tiran a esto? ¿Cómo? Después de toda su trayectoria que se atreven a decir esto de ella. Mentira. Pero es que la vida sexual es muy diferente a tu trayectoria. Está muy deshuelto. No tiene nada que ver la vida sexual, la vida privada, la vida privada de cada quien. Si Verónica quiere hacer con su vida lo que quiere hacer, es privado. El talento que tiene ella es enorme, el carisma que tiene es enorme. Toda la gente la queremos, la admiramos. Y creo que es la estrella número uno de México junto con Lucía. Méndez son las estrellas más grandes que hablamos de México. Oye, Marcos, ¿tú crees que México ya está preparado para el tema homosexual? O sea, para el tema de los conjuntos de los actores, todo este tema. ¿Y la gente lo vea como algo natural? No creo, no creo, no creo. Yo creo que tiene que pasar todavía mucho tiempo para eso, para que la gente se acostumbre poco a poco a conocer. Acuérdense que es educación, es educación. Hay que enseñarle a la gente a respetar, que es la clave. El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Al pasar los días que ya pudiste hablar con Felicia? Yo lo quiero mucho, yo lo quiero mucho y siempre lo querré. Él me llevó al fútbol americano, él me enseñó karate, él me enseñó dianética. Siempre fue un ejemplo para mí, siempre lo he querido, siempre lo he admirado. ¿Crees que se le fue de las manos la declaración? Yo lo que creo es que mi tío ha cambiado mucho a los 75 años, decidió hacer un cambio muy importante en su vida, muy decisivo. Está cumpliendo 80 años mi tío, entonces ya sus decisiones, o lo que él diga yo se los respeto. Lo que él me ayudó a mí en los 80, la forma como me dio una canción para concursar en Valores Juveniles. Eso es lo que yo le agradezco, todo ese apoyo y ese cariño. Y cuando estuve viviendo en la calle, cuando tuve hambre, él me cobijó y él me apoyó. Oye, Marco, pero este tipo de cosas... A ver, de la vida privada, ¿tú eres homosexual? ¿Segura? ¿Estás segura? ¿Cómo lo puedes probar? Si el otro día te vi con una chava, voy a pasar aquí, amor. Marco, ¿te enoja que te pregunten esto? No, digo, yo creo que pregúntame cómo me limpio también, si quieres. Entonces, si ustedes quieren saber cómo me limpio, ¿con la derecha o con la izquierda? ¿Cómo hago del baño? ¿Si me hago así o me hago así? Yo creo que la vida privada es la vida privada de cada quien. Cada quien debe de sentirse tranquilo en su vida privada. Yo no les pregunto a ustedes si van al baño o no. ¿Van al baño? Claro. A ver, Gabo, explícame. Ay, no, no, no. Pues es que el señor, recuerdan que hace unos días, la tía Felicia Garza dio una entrevista a varios medios de comunicaciones donde dijo que le compuso un tema a Marcos Valdés, su sobrino, porque su sobrino es gay. Esta es la segunda parte de la entrevista. En la primera parte dice que Verónica nada que ver, que se haya casado con Yolanda Andrade y que cree que no está padre, que se hable de una mujer así cuando tiene una gran trayectoria. Yo nomás digo, hasta las mejores actrices tienen vida sexual. Entiendo que no deberíamos de meternos a la intimidad quizás en respecto a que te gusta o como no te gusta, pero todos, todos hacen el amor, hasta los sacerdotes con eso. No, pero espérame, no sé. Hay muchos sacerdotes que... Bueno, ese tema no lo tocamos, pero vamos a otra cosa. Este, porque no tiene nada que ver. No, pero mi comentario es que todo ser humano tiene una sexualidad. Sí, pero a lo que yo creo que se refiere Marcos es que es una mujer con una gran trayectoria y me estás preguntando si es homosexual. O sea, tiene un montón de cosas y por qué le tienen que preguntar si es homosexual o no cuando tiene una trayectoria tan... Yo creo que a eso se refería. Tiene cosas más importantes que dar, ¿no? Que no es el tema. No es el tema. ¿Sabes qué pasa? Siento que es muy cobarde del ser humano no compartir lo que eres. Pero espérame. Es válido. No, pero es que... Lo respeto. Espérame. Pero es muy cobarde también. Entonces, lo que tú tienes que hacer y lo que tenemos que hacer todos es llegar y presentar y ya te lo dije una vez, hola, soy bárbara, soy heterosexual. Y soy heterosexual. O sea, no me jorobes. ¿Por qué tengo que presentar? ¿Por qué tiene que condicionar mi preferencia, calidad, lo que tú quieras, sexual, una relación con los demás? ¿Y por qué tengo la obligación de decirle a nadie si soy homosexual, si soy heterosexual o lo que sea? Nadie tiene obligación de nada. Pero lo ves así como... Es que tiene que decirlo. ¿Cómo por qué tiene que decirlo? No tiene que decirlo. Es tu hijo, es tu marido, tú lo mantienes, vive contigo, te debe algo, le debes algo. Yo también pienso que hay gente que puede ser que sí lo sea, pero no está interesado en compartirlo públicamente. Y hay gente que lo es y está interesado en decirlo sin ningún problema. Es una cuestión de personalidades y es un derecho intrínseco de cada ser humano compartirlo o no. O sea, finalmente... Sí. Es más, tú puedes subir una foto con otro hombre y es como muy evidente y eso no significa que si llega un periodista tú le tengas que contar santuiseña de si es tu pareja, si lo besas y no lo besas. ¿Tú publicaste la foto ya? ¿Ya? ¿Y piensa lo que quieres? Que ahora me lo tienes que decir y como ¿por qué te tengo que decir yo nada? Yo creo que en el caso de Verónica, sí tuvo una buena relación con Yolanda, tanto que un día Esmeralda Mendoza, una gran reportera, le hizo unas fotos cuando le estaban haciendo masaje. ¿Masaje? Pero en eso estás equivocado. Tuvo una relación de amistad. Por eso, de amistad. Todo mundo dice que fue una relación de amor. Bueno. Por unas fotos que sí son reales en donde Yolanda le estaba haciendo un masaje a Verónica. Pues también entre mujeres se pueden hacer masajes. Sí. ¿Sí me entiendes? Y entre hombres también. Y entre hombres y no necesariamente eres gay o eres lesbiana. O sea, no lo sabes. A mí me gusta que me den masajes a la espada de mujeres. Es más fácil entre mujeres. Sí, claro, pero es que además. O sea, yo le puedo dar un masaje a Bárbara, pero quítala de la pena. Es mi cuñada. Y no pasa nada. Que cochinas son ustedes. Es que ese es el problema. Es que ese es el problema. La mentalidad de ahora es tan morbosa que entonces, ah, no, claro, si lo tocas. Es como dicen, hola, ya no puedes, no puedes, este, tocar a nadie. Bueno, sobre todo en Estados Unidos, porque no voy a hacer que me acusen de acoso. Ahora no les puedo, a las estas feminazis, no les pueden decir, oye, qué bonita se te ve esa blusa. Ah, me la quieres quitar. No inventes. Claro. O sea, tienen la mente tan torcida. Ahora. Que entonces ya se imaginan cosas donde no lo son. Y no tenemos derecho, ¿eh? No. En lo de Verónica sí me parece una gran falta de respeto, porque ella nunca ha abierto esa puerta con los medios de comunicación. Y si es una señora, señora, lo subrayo. Exacto. Que se para y contesta todos los temas y que habla de todo, lo fácil y lo difícil. Y de pronto ya es como que muy a gusto. Ay, si Verónica está lo cual cosa, me parece que hay gente que se merece un respeto y un trato más digno por parte de la prensa. Pero jefa. Y a eso se refería. ¿Y a eso qué nos importa? Y si le gusta la vainilla, la fresa o el chocolate o mixto, no pasa nada. El día que ella lo quiera decir, está bien. ¿A ti qué te importa? No me importa, pero ya es un tema que esté expuesto. ¿Pero a ti qué te importa? Pues yo tengo que preguntar. Como el montón de borregos y el montón de ignorantes, eso es lo que preguntan todos con eso. A mí ya más de ignorante. A ti qué te importa. Mira, te voy a poner una entrevista de una persona que no es ignorante. A ti y a los demás, ¿qué les importa la vida sexual de Verónica? Ay, pues ya. ¿Qué les importa? Bueno, yo tengo la mamá de una amiga que a los 60 años se acaba de salir del clóset. Bueno, y está bien. Salió del clóset y lo dijo. Sí. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo lo quiere compartir? Verónica, no habla de su sexualidad. Porque a nadie le importa. Entonces, ¿por qué tenemos que estar duro y dale con que si es o no es? O sea, ¿qué nos importa? El día que a ella le importe decirlo, pues lo dirá, pero ay. Le damos la bienvenida a nuestra mesa, Maripaz Mangel. ¡Bravo! Bienvenida, Maripaz. Encantada de estar aquí otra vez, con muchísimo gusto. Te veo radiante, contenta, realizada. Es así, ¿verdad? Así es. Pues imagínate, me han salido una serie de oportunidades increíbles. Me dieron la oportunidad de debutar como conductora, que es una faceta que no tenía ni idea de cómo hacerlo. Y la verdad, quedé muy contenta. Y bueno, voy a seguir mi carrera en la conducción también. ¡Qué padre! Es que estuviste en Sal el Sol esta semana, ¿verdad? En Sal el Sol, un programa increíble donde me cobijaron, me echaron la mano. Los conductores son, bueno, ¿qué te puedo decir? Son encantadores, te reciben con tanto cariño, te dejan pues sus partes para que tú hagas esa participación y te apoyan y te enseñan. Aprendí muchísimo y el productor, bueno, Andrés Tobar es una persona increíble, un ser humano sensacional y que me hizo sentir como una reina, la verdad. Oye, pero justo cuando estabas tú en Sal el Sol, se empezaron a filtrar las imágenes de que también estaba Alfredo. Pues sí, me enteré que estaba... ¿Qué pasó? ¿Nos puedes contar? Porque no se vieron, ¿verdad? No, no nos vimos para nada. Es algo que cuidaron muchísimo. ¿Tú no sabías? No, no, ni nos encontramos, no tuvimos ningún contacto ni visual. Entonces, este, lo cuidaron muchísimo. Él iba, creo que a hacer una mención. Ajá. Entonces, yo ni cuenta me di en qué momento se sentó a hacer su mención ni de qué se trataba. Fue muy cuidado. Entonces, la verdad, ¿qué te puedo decir? Muy agradecida porque, pues, no se generó una tensión ni una situación incómoda en ninguna de las dos partes. ¿Tú estás preparada, Maripaz, para encontrártelo de frente? Pues sí, estoy consciente que estando en el mismo medio, en algún momento nos vamos a tener que encontrar, ¿no? Pero, bueno, mientras no se dé, estamos también tranquilos, ¿no? Oye, Maripaz. Me imagino que te han preguntado mucho sobre esto último que vivió Alfredo con Andrea Legarreta. Pues sí, este, sí, mira, yo de hecho le mandé una carta a Andrea. Le escribí de, en el momento me salió de todo el corazón porque yo lo, en lo que más pensé fue en sus hijas. Sí. A mí me dolió mucho sus hijas porque mis hijos vivieron lo mismo de que saliera públicamente comentarios desagradables y muy feos de su mamá. Y la gente se apasiona y la gente les escribe y les insulta y les dice cosas, este, muy fuertes. Y yo pensaba en sus hijas, ¿no? Yo como madre me duele mucho que los hijos de uno que no tienen nada que ver y que no tienen que cargar con los errores o las culpas de los padres, tengan que pagar por un error o un comentario o que, pues, desgraciadamente es vida pública para, pero para ellos no, ellas sí están en el medio, pero no es, no, o sea, tú ponte como hija. No, claro. ¿Qué sentirías de ver comentarios tan desagradables sobre tu madre? Oye, Maripaz, ¿y cuál es tu situación ya, este, digo, de bienes, la separación de bienes con Alfredo? Este, digo, ¿cómo te has protegido? ¿Cuál es tu situación real? Eso, mira, está en los juzgados, están los abogados, este, pues, ahí va, desgraciadamente en el país, eso es muy lento, todavía en México estaba muy lenta toda esa situación, se, se, se atrasa mucho, pues, ya llevamos dos años y medio y seguimos con todo este lío. O sea, ¿el divorcio no está finiquitado? Divorciados ya estamos, desde hace, desde el 8 de mayo del 2017 estamos, este, legalmente divorciados. Lo que no han arreglado es la situación de la pensión, ¿no? De la pensión, bueno, la pensión el juez ya dispuso que se diera un 30%, del cual no he recibido nada, y estamos en la, porque aunque te hayas casado bajo, eso es muy importante que las mujeres sepamos, que aunque te hayas casado bajo separación de bienes, con tantos años de matrimonio, te corresponde la mitad de los bienes que hicieron dentro del matrimonio. Eso yo lo escuché en un programa aquí en Radio Fórmula de, este, de unos abogados que llegaron justamente, que si a mujeres no cierren, ah, es que se cierren porque fue separación de bienes. Entonces, no, a la hora del divorcio, también hay micha y micha, o sea, hay que arreglar bien el asunto. Aunque, y sobre todo cuando la mujer dejó sus actividades profesionales. Como en tu caso. Para quedarse al cuidado de la familia, del hogar, del esposo, entonces, sobre todo en ese caso, te corresponde legalmente. Esto no lo estoy inventando, esto ya es algo que está en la ley. ¿Cuándo se casaron? Nos casamos en el 91. Maripaz, y pasadas las semanas, los meses, los años, ¿va aligerando la relación con Alfredo? Porque finalmente ustedes tienen tres hijos, de alguna manera tienen que conversar, pues no sé si por la colegiatura, por la salud, ¿no? ¿Ha aligerado un poco? No hay ningún tipo de relación. De mi parte, por mi parte, no es, yo estoy en la mejor disposición porque, como dices, tenemos tres hijos en común. Claro. Vienen momentos, vienen etapas que tenemos que vivir los dos con nuestros hijos y que no podemos amargarselas con un enojo, con un odio, ¿no? Entonces, este, mis hijos, pues, se van a casar en algún momento, van a tener hijos, todavía viene que los otros dos más chicos se me titulen. Entonces, vienen momentos que son de gozo para ellos y que no debe ser agradable que ver a tus papás en una enemistad tremenda. Tengo la teoría de que a Alfredo Adama le haces falta tú, la estabilidad que tú le dabas. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que, yo le deseo de todo corazón que encuentre su camino. Creo que ha estado muy desorientado, ha tenido muchas, este, bifurcaciones su camino y no ha encontrado dónde, dónde la paz, encontrar, estabilizarse. Entonces, yo le deseo eso porque eso también se lo transmites mucho a tus hijos. Entonces, este, les tienes que dar paz, seguridad, ellos tienen que crecer como hombres de bien y lo que tienen que ver es un buen ejemplo, ¿no? Entonces, creo que últimamente no ha, no ha habido un buen, una buena imagen que, este, para sus hijos. Entonces, le deseo de todo corazón que encuentre su camino, que, que retome su carrera profesional y ya se acabe todo este relajo de, de, porque últimamente lo único que he visto son, este, chismes y chismes y chismes y chismes y ataques y ataques y ataques y ataques y no he visto nada en su carrera. Justamente eso, Maripaz, tú de pronto, ¿no te parece este Alfredo Adame que, que ves en la tele extraño? O sea, es un Alfredo que tú no tuviste. Sí, definitivamente es otra persona de la que, de la que yo me enamoré, otra persona de la, de la que yo, que la conocí. Sí, todo ha ido cambiando a mí, la verdad, no deja de sorprenderme cuando creo que ya no puede haber otra cosa. Ay, me sale. Sí, entonces sí, no deja de sorprenderme día a día y, y pues sí, es otra, otra persona de la que yo conocí. Oye, ¿tienes contacto con Vanessa Adame, la primera hija? ¿Es de su primer matrimonio, verdad? De su primer matrimonio, sí, Vanessa. No, no tengo, mira, es lógico que en una separación, pues los hijos apoyen a su papá, ¿no? Desgraciadamente, bueno, el mismo Alfredo salió haciendo comentarios de que yo había maltratado a Vanessa, cosa que es mentira totalmente, como de decirte que hasta, hasta ella me invitó a ser testigo en su boda. Yo fui, yo estábamos, cuando estaba en su boda civil, estaba su mamá, su papá y yo, que yo era testigo, imagínate. Yo fui, yo le organicé sus despedidas de soltera, baby showers, le tejí, cosa que ni a mis propias sobrinas, este, me puse a tejerle a sus bebés, este, entonces es una mentira, la verdad, que yo haya tratado mal a Vane, le deseo todo lo mejor y, y pues es lógico que ella esté con su papá, eso sería tonto de mi parte, ¿no? Lo único que pido es que no me ataque porque no, no, nunca hice nada malo para que ella me atacara. Pero además están sus hermanos, ¿no? Finalmente. Claro, y mira, para mí siempre fue muy importante que tuvieran su relación, así como yo crecí con mi hermana Silvia, sabiendo que era hija de mi papá, pero jamás me mencionaron la palabra media hermana, no existía en mi casa. Igual yo con mis hijos, no, es su hermana y es la princesa porque era la mujer y es la princesa y siempre jalaba, nunca vivió con nosotros, ella vivía con su mamá, este, pero en todas las vacaciones se iba con nosotros, ella compartía con nosotros. Déjame hacer la pausa, regresamos en un momento, no se vayan.